listo aquí tenemos la tercera parte de este de este maratón de pedidos esta cajita es la cajita de es y casa y son y level la empresa que estas tres marcas se llama velcor y también si alguien de ustedes desea que les ayude con la inscripción me escribe me contacta en alguna de mis redes sociales y les paso el enlace para que lo hagan ustedes mismas directamente ustedes mismos se pueden inscribir la inscripción es totalmente gratis y lo pueden hacer vía online ya a ver por aquí lo primero que me solicitaron es esta colonia con aroma relajante de la fragancia lavanda a ver dice contiene la fragancia de flores de lavanda y capullos de jazmín libre de parabenos y 5 contiene un litro por acá tenemos este shampoo con aroma relajante este también es de la misma línea de lavanda tiene un litro y estuvieron de promoción esta línea entonces por eso me estuvieron solicitando tenemos este talco de 500 gramos me pidieron los tres productos la colonia y talco ya luego en promoción encontré este perfume mítica en edición limitada lo solicité porque es un aroma súper rico y como estaba de promoción obviamente aproveche la oferta el perfume mítica de 50 ml por ahí también venía gratis este esmalte y que más algo más era que venía porque era que venía un labial o algo así ya me estuviera solicitando también esta colonia es la blue water lily y con esto aproveché y pedí la promoción del set para bebé solicité estas muestras de la nueva base forever de level esas pedí en la ultramate porque también tenemos la hidratante la ultramate o la base ultramate la recomendamos para piel que tiene para las personas que tienen piel grasa y la hidratante se recomienda para las personas que tienen piel seca por acá tenemos más productitos estuve solicitando varias unidades de la de la última máscara para pestañas que sacó Saison la magnetic lash estas son solicité a ver si seis unidades me llegó en esta campaña solicité porque estaban de promoción conjuntamente con los labiales estudio look de Saison aquí están seis labiales de la línea estudio look estos son tonos que ya no tenía solicité el tono late nude moon nude moon nude moon wine o clock pink hair este tono hermoso es un tono bastante vibrante me gusta me gusta me gusta me gusta por acá el tono teddy el tono teddy es un tono hermoso un cafecito muy lindo y tenemos el smoking nude que más por acá está este labial el tono wine este tono wine es el es para mí fue el el tono que fue más viral cuando recién se hicieron el lanzamiento de estos labiales el tono wine pedíamos a muchas personas ya para finalizar estuve solicitando una promoción de estos shampoos de esica contienen un litro estos son dos en uno es decir de shampoo y acondicionador y también solicité una unidad de este shampoo que es tres en uno viene shampoo acondicionador y tratamiento el tratamiento es con vitaminas esta este que pedí es ideal para prevenir la caída del cabello entonces eso fue lo que solicité también me pedí estas muestritas para promocionar los productos la muestra del perfume iluminas este perfume iluminas y lo pedí para tener en stock y también este bloqueador solar solicité para dar como regalo a alguna clientita que que lo dea conveniente hacer ya y bueno eso es todo en este en estos videos espero que les haya gustado si desean inscribirse a cualquiera de estas marcas me dejan saber en los comentarios muchas gracias y hasta pronto bye